Cuba Información Han sido cientos de noticias durante semanas en los principales medios de todo el mundo sobre la gran movilización opositora del 15N, así se anunciaba, en Cuba. Pero el lunes 15 de noviembre, en Cuba, no ocurrió nada. No hubo protestas contra el gobierno. Cierto que la marcha era ilegal, por estar, según las autoridades cubanas, apoyada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos, que sigue con su guerra económica contra la isla. Pero si la contestación popular es tan grande como nos dicen, ¿cómo es que no hubo conatos de protesta? Lo reconocía el diario El País. Explicaba que la plataforma opositora había pedido a la gente salir a las calles con ropa blanca como mensaje de protesta. Pero durante el día aseguraba el rotativo muy pocas camisas blancas. Otra forma era aplaudir o hacer caceroladas. Pero de momento concluía El País de esto muy poco o nada. Es cierto que la dirigencia disidente fue vigilada y advertida de una posible detención. ¿Pero y el pueblo? Las miles de personas que nos aseguraban iban a salir a las calles y conocían desde hace un mes la convocatoria. Les sobró triunfalismo. Y ahora, para explicar su fracaso y sus mentiras, recurren a más mentiras. Nos hablan de la artillería represora, el feroz hostigamiento, la represión, la opresión, como explicación de la no marcha. Pero las imágenes más represivas que nos ofrecen son la detención de un hombre que grita y es llevado a un coche policial sin apenas violencia. Leemos mil veces que hubo un despliegue policial masivo. Pero la policía que vemos en las calles vigila con tranquilidad y no porta siquiera material antidisturbios. La comparación con otros escenarios del mundo es sonrojante. El cabecilla de la marcha, Junior García, previendo su fracaso, había anunciado que marcharía el día anterior, el domingo, en solitario. Ese día, denunciaba que le habían encerrado en su casa. Todos los medios reprodujeron una única versión, que estaba encerrado por la policía. ¿Pero era policía la mujer de su comunidad que se acercó a su puerta a decirle que era un colaborador del gobierno de Estados Unidos? ¿Eran policías las vecinas y vecinos, jóvenes la mayoría, que cantaban en su calle temas revolucionarios? Sencillamente García no tuvo el valor suficiente para salir a la calle y enfrentarse al pueblo, que sufre las penurias del bloqueo impuesto por sus padrinos. La suplantación de identidades en las fotografías volvió a ser, como en las protestas de julio, método de manipulación en la gran prensa. Tanto el país como CNN publicaban fotos de personas partidarias del gobierno para ilustrar la supuesta marcha opositora. Conclusión. El 15N cubano fue un castillo en el aire, una construcción a base de mentiras. Y también de mucha censura. Los medios informaron sólo de las concentraciones anticastristas en el mundo, silenciando más de 80 actos de solidaridad con la Revolución cubana, varios de ellos en Estados Unidos, nueve en el Estado español. El mismo día 15, con la apertura de aeropuertos, llegaba a Cuba la caravana estadounidense de Pastores por la Paz, con un cargamento de medicinas y alimentos. Silencio mediático. Y silencio también sobre la verdadera gran noticia de este 15 de noviembre en Cuba. Que este pequeño país del sur, pobre, cercado y bloqueado, es la primera nación del mundo que abre sus escuelas con la población infantil vacunada contra la COVID-19. Y con vacunas creadas y fabricadas por sus empresas públicas. Algo inédito, algo verdaderamente relevante. Algo de interés para la humanidad. Y sobre todo, algo real. No un globo inflado como el de la gran movilización opositora del 15N en Cuba.